Gracias por estar siempre con nosotros, como dije ayer, en cualquier horario, donde usted quiera, por YouTube, por Instagram, para las 11, a las 4, a las 10, a las 12, estamos vivos. Siempre. ¡Existante! ¡Viva el revocador! ¡Y así lo hicimos! ¿Quién está vivo? No estaba muerto, andaba de parranda. No, que parezca como un necropsado o otra cosa. O sea, usted todo lo sabe y lo que no sabe lo preguntas. No lo inventa porque después te dicen habladores. Está la pitoniza que tiene la boca muy floja. ¿A qué se dedicaba y dónde trabajaba Charlie Ballen? Charlie Ballen en el último trabajo que, si no me equivoco, era aquí mismo en el Grupo Telemicro en la emisora. Claro. Y también en algunas discotecas con algunos días temáticos. Hay que reconocer que, si vamos a hablar de Charlie Ballen, exactamente, él es uno de los papás de la música urbana, de lo que más le ha dado apoyo, de lo que creó programas dedicados a este asqueroso estilo de música, pero ha sido realmente uno de los productores. 100% urbano. Rehador de 100% urbano. Y recuerden... El que en Peña Carolina prometió una vela de galletas. Bueno, Charlie Ballen, hablamos aquí un día de que Peña Carolina iba a volver a su programa en radio, que él está como una emisora virtual. Pero no, mi amor. Ahora reaparece... ¡Exitante! Y arrebatador, dándolo todo con un cambio de imagen. ¡Ay, no! ¡Un y el Rook! ¡Ay, no! ¡Chequé la imagen! ¡Exitante y arrebatadora de Charlie Ballen! ¡Ay, así! Con su honguito de Dora la Exploradora. Es excitante porque él se ve excitante a sí mismo en el espejo. Y es arrebatador porque le arrebata a uno los buenos pensamientos de la mente. Y nada más te quedan los pensamientos del diablo. Así mismo. Yo le voy a decir algo. Mira qué coqueta. Señores, no todo lo que se hace en Blayona Point hay que seguirlo. ¡Ay, sí! De verdad, en serio. ¡Ay, no! Señores, ese ha sido... La filona urbana. Ese ha sido el cambio de look más impresionante de los últimos tiempos. Yo estoy en shock. ¿Se parece la hormiga atómica? No, no me obligues que hoy jueves de TVT te busque uno horripilante también, mi amor. Yo soy capaz, mi amor. Pero vamos a seguir con este. Mira cómo eso es posible. Mira, Charly Valles es una persona que tiene un corazón enorme. Se nota. Y Dios, no se equivocan cómo hace las cosas. Cuando la persona es buena, 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 lo hace feo, feo, feo. Para que la vaina esté... Equilibrada. ¡Ay, no! Es verdad, no, es verdad. Es tipo buena gente, ¿no? Es verdad. Es personal, mi amor. No, pero con ese peinado. Como, mira, una persona obesa que se respeta, se reía en la gente. O sea, feo que se respeta, es buena gente también. O sea, a eso se refiere a Lidia Valles. No, no lo hagas. No lo hagas, mi amor, porque el más feo de la bolita del mundo es el DJ Topo y es la lácra más asquerosa que socialmente haya conocido uno. Por cierto, lo vimos anoche. Es verdad. Hicieron la pase. Hicitante, arrebatador. Es que Lidia es la mamá de la papelera o traicionera. Lo que pasa es que yo entiendo perfectamente. Esto es un sitio. Nos reímos demasiado. Este es el mundo del espectáculo. No te vas a hablar a la morena, papá. Nos reímos demasiado. Pero ¿cómo fue que te reconciliaste con tu enemigo? Es que, óyeme, la experiencia no se impromisa. Esto es un negocio. Esto es un espectáculo. Nada personal. Una persona que trabaja en estos medios no puede tratar las críticas como si fueran. No, no, no. Esto es un espectáculo para ser reí, para entretener a la gente. Y ayer estábamos en un sitio de entretenimiento. Esto, por cierto. Y nada, la pasamos chévere. Lo que más resaltó fue su sonrisa, efectivamente. Claro. Sí, es como se ve en las fotos. La verdad es que esta gente borracha olvida rápido también. Y yo comprendo también que la gente cuando está envejeciendo se vuelve blandita. Pero yo te he visto saludando a gente que te ha acabado el otro día. ¿Cómo? Yo te he visto saludando a gente. Dime el nombre. Te he visto saludando a gente. Dime el nombre y te devuelvo los 200 dólares que me diste ayer. Yo te he visto los 200 dólares. Así lo tengo. Venga. Ahora. Ya va, ya va. Este negocio no se va a quedar así. Aquí están los 200, mi amor. Ayúdenme. Ven. A mí un acercamiento para que te vaya hablando plepla. Te lo devuelvo si me dice el nombre de a quién yo saludé. Yo te he visto, por ejemplo, saludando a la chama. Y tú la cama. A Robertico. Ay, a Robertico también. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿A quién demonios saludé que yo maldije? A Robertico. Robertico me invitó al programa. No cabe. Otro. Yo lo voy a tener aquí hasta las 5 de la tarde. Lo voy a tener aquí hasta las 5 de la tarde. Tienen las pausas para pensarlo. Vamos a quedarlo. Juro que te lo devuelvo, mi amor. No. Gracias.